Había quedado con unas colegas, era una noche normal El mismo lugar y las mismas personas, no iba a ser nada especial No me esperaba ligar, y mucho menos triunfar Si acaso seré loco, reírme un poco, y cubarte Aquella noche subimos al coche, al pase siempre otra vez Y así unos tequilas la amiga me dijo, si no hay gorilas marchate Y luego un paso atrás, para después tropezar Con ese chico que me miraba sin pestañear Era moreno de ojos tristes, con ropa de cor de inglés Con los ojos brillantes y combina en el pelo Y hablamos, nos encontramos, nos reímos a la vez Tocamos los telefonillos, pusimos el mundo al revés Me gusta el borde de las pizzas, un poco apoyado en la barra Yo nunca viajo en autopista, sin mi máquina de tejer Pasaron las horas volando y bailando a nuestros pies Los amigos nos buscaron, nos volvimos a parecer Era moreno de ojos tristes, con ropa de cor de inglés Con los ojos brillantes y combina en el pelo Y hablamos, nos encontramos, nos reímos a la vez Tocamos los telefonillos, pusimos el mundo al revés Nos miramos, nos besamos, nos reímos a la vez Nos cogimos de la mano, nunca se nos volvió a ver